¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Bienvenido nuevamente aquí a la otra cara de la moneda de Cable Noticias, el espacio de análisis, de opinión, de debate, en donde siempre le prometemos que analizamos las noticias de interés nacional, lo que nos importa a los colombianos, pero siempre dándole a ustedes distintas visiones, puntos de vista, perspectivas de esas noticias para que usted con esa información haga su propia opinión allá en casa. Recuerde que puede participar con el numeral debate la otra cara, ahí estamos revisando constantemente sus opiniones y sus argumentos. Y ese código QR que aparece ahí en pantalla es precisamente para que lo escanee y pueda acceder a todo el contenido digital de Cable Noticias, y así está, 24 horas bien informado. Bien, dicho esto, nuestro tema del día. Sigue la polémica por la situación del ICTEX. En las últimas horas se armó mucha polémica por esa falta de giro de plata hacia el ICTEX, pues en las últimas horas también la directora encargada, la presidenta encargada del ICTEX, dio cuenta de ese balance financiero y dice que efectivamente por falta de plata se deberán suspender la convocatoria de nuevos créditos para el año 2025. No va a haber nuevos créditos en el ICTEX, por lo menos por ahora, esa es la información que confirma la entidad en el próximo año, en el 2025. Sin embargo, el ministro de Educación da un parte de tranquilidad a los estudiantes que tienen que hacer la renovación de los créditos y da un balance financiero que ya lo vamos a analizar en minutos también con nuestros invitados especiales y en una nota de contexto. En el marco de toda esta polémica por el giro de la plata, que es la que tiene preocupados a los estudiantes, se lanza una propuesta incluso por el mismo presidente de la República y es convertir al ICTEX en un banco, en un banco normal, en un banco de primera base, en un banco como cualquier otro en donde tenemos nuestro dinero. El ICTEX convertido en esto a través de un proyecto de ley, ese sería el mecanismo que utiliza el gobierno nacional para lograr este objetivo. Pues una propuesta de este calibre ha generado polémica, voces a favor, voces en contra en distintos sectores sociales y económicos, así que vamos a analizar precisamente esta propuesta aquí en la otra cara de la moneda. Ya les presento a nuestros invitados especiales, pero veamos antes una nota de contexto precisamente con ese balance que da el ministro de Educación y la presidenta encargada del ICTEX. Crece la incertidumbre para los estudiantes que esperan adquirir un nuevo crédito con el ICTEX el próximo año. La entidad confirma que no tiene recursos para este fin. En el panorama actual de no contar con la totalidad de los recursos que requerimos para apalancar la política de subsidio, no es posible que el ICT lleve a cabo una apertura de convocatoria 2025. Esa es la realidad actual. Ahora, si el panorama cambia, lógicamente la entidad tendrá que entrar de una vez a llevar a cabo las acciones correspondientes para lograr que los jóvenes puedan acceder a esta convocatoria 2025. Hay un parte de tranquilidad para los cerca de 140 mil jóvenes que van a renovar su crédito con la entidad financiera, pues los recursos están garantizados en gran medida por la fuente de financiación propia que tiene el ICTEX. Hay que recordar que el 25% de los recursos provienen del presupuesto general de la nación. A los jóvenes darles un parte de tranquilidad en dos sentidos. El primero, que el ICTEX está haciendo gestiones para con recursos propios producto de su actividad financiera, es una entidad financiera, logra tener recursos propios, poder hacer renovaciones en algunas de las líneas. Aseguró que la deuda con las instituciones de educación superior es de aproximadamente 135 mil millones de pesos, de los cuales 55 mil millones corresponden a los giros pendientes para el programa Generación E. Agregó que para 2025 solicitaron al Ministerio de Hacienda 6.5 billones de pesos, de los cuales 4.6 billones han sido aprobados, razón por la cual hizo un llamado al Congreso de la República, pues señaló que los recursos para el 2025 dependen de la aprobación de la ley de financiamiento. El primer nivel de preocupación es la ley de financiamiento en el 2025. Los congresistas que han mostrado tanta preocupación por el ICTEX, pues les pedimos que por favor nos ayuden con la aprobación de la ley de financiamiento, porque esa preocupación tiene que traducirse en hechos concretos, que son recursos adicionales. Para 2024 están pendientes por pagar al ICTEX 432 mil millones de pesos. La cartera de educación se comprometió a girar esta semana 51 mil millones. El ministro pidió a las instituciones de educación superior que reprogramen los calendarios para garantizar la renovación de crédito de los estudiantes. Ahí estaban precisamente los detalles que da el ministro de Educación, también lo que dice la presidenta encargada del ICTEX, que ante esta situación, ante esta especie de crisis que se vive en la entidad, dieron una rueda de prensa para dar por un lado el ministro de Educación un parte de tranquilidad a los estudiantes y por otro lado la presidenta del ICTEX, generando la alerta de que con la plata que hay, pues no podrá convocar nuevamente estos créditos nuevos para el año entrante, para el 2025. Bien, les presento a nuestros invitados especiales porque hay mucho por analizar y tiene distintas lecturas. No hay solo una lectura de la situación, como digo, desde distintas orillas económicas, sociales, políticas. Hay distintas lecturas de esta situación y más con un tema como la educación, que es tan sensible siempre en este país, pero tan importante. Por eso les presento a Juan Carlos Rodríguez. Él es economista, asesor y analista político, a quien agradecemos por acompañarnos aquí en La Otra Cara de la Moneda. John, un gusto, un saludo a la audiencia y gracias por este espacio. Bien, también está con nosotros aquí en el set de La Otra Cara de la Moneda de Cable Noticias, Sebas Forero Pinilla. Él es integrante del colectivo Macondo Fuerza Popular, activista también en materia de educación. Sebas, gracias por acompañarnos. Hola a toda la mesa y a mis compañeros. Gracias por la oportunidad de estar acá. Bien, también está con nosotros conectado virtualmente Jorge Ovalle, economista. Jorge, gracias por acompañarnos. Bienvenido aquí a La Otra Cara de la Moneda. Bueno, John, buenas tardes a todos y todas, a toda la audiencia de Cable Noticias por esta invitación. Gracias, Jorge, por acompañarnos. Y ya en minutos también se conecta con nosotros virtualmente Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por el Partido Dignidad y Compromiso. Bien, arrancamos analizando este tema bastante sensible. Ya analizamos entonces en unos minutos el tema de los nuevos créditos que hasta el momento quedan suspendidos, qué va a pasar con la renovación de los créditos, que es información muy importante para nuestros televidentes. Pero les propongo empezar a disipar esta polémica, una de las principales, y es la propuesta de convertir al ICTEX en un banco. ¿Qué implicaciones tiene esta decisión? ¿Es viable esta decisión? ¿Se puede hacer en tiempo rápido como se necesita en este momento? Le pregunto, Juan Carlos, su visión, su lectura sobre esta propuesta. ¿Le preocupa o no? Bueno, preocupa mucho, primero porque es una propuesta al aire. Ya estamos acostumbrados en este gobierno a recibir propuestas al aire y esta es una de esas. Lo primero es que hay que hablarle claro a los colombianos y hay que decirles que este gobierno no tiene los recursos para subvencionar esos créditos faltantes. La razón de eso es que ustedes ya vieron que a mitad de año este gobierno tuvo que recortar el presupuesto general de la nación en 20 billones de pesos. La CARF, que es el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, nos está diciendo que para poder cumplir la regla fiscal este año, este gobierno tiene que recortar 56,2 billones de pesos. Entonces, yo creo que lo primero que hay que partir es que el gobierno no tiene la plata para subvencionarnos. Ahora bien, este proyecto va a estar demorado y ¿qué va a suceder con las 260,000 familias que están dependiendo de esos créditos? Va a necesitar un tiempo para que este proyecto se consolide, se construye, luego se tiene que presentar en el Congreso de la República y tiene que pasar por lo menos dos años. Una ley para que se apruebe en el Congreso de la República tiene que pasar en promedio dos años. Cuatro aspectos que me preocupan de esta propuesta. La primera es contradictoria con la propuesta del presidente Petro cuando era candidato en el que decía que quería abandonar la lógica del ICTEX en el sentido en que fuera una entidad bancaria. Hoy quieren nombrarla como si fuera un banco de primer piso. En segundo, es que un banco de primer piso es un banco similar a la que tienen hoy la banca tradicional. Esto va a encarecer la tasa de interés que le van a poder prestar a los estudiantes. La intención es poder captar ahorro del público para poder convertirlo en instrumentos financieros que se van a traducir en créditos estudiantiles. La pregunta del millón es que cómo van a poder ofrecer tasas competitivas para poder favorecer a estos estudiantes y cómo van a ser sostenibles y van a poder competir en la banca tradicional. Necesitan unos recursos millonarios para poder soportar una banca de primer piso. Y creo que esta es la parte más preocupante de esa propuesta y es que quieren que este nuevo ICTEX no se financie los recursos del presupuesto general de la nación. Si no se va a financiar de los recursos del presupuesto general, ¿cómo va a poder dar subsidios? Por ejemplo, le tengo este dato. El año pasado, en el 2023, le condonaron el crédito a 23,800 estudiantes. Costó 426 mil 532 millones de pesos. Un banco de primer piso o de primer nivel no puede darse el lujo de tener este costo porque no va a ser sostenible y no va a tener cómo competir en el sistema. Y finalmente, todos los intentos de banca pública han sido fracasos en materia de política pública. Fueron politizados, tienen mucha burocracia y están sujetos a la corrupción. Yo diría que esos son los cuatro puntos principales que tenemos que tener en cuenta en esta reforma. Bien, pues Sebas Forero Pini, ya quiero preguntarle precisamente su visión, su lectura de esta propuesta que hace el presidente Petro, efectivamente, que el ICTEX se convierta en una banca de primer piso. Él hace también una defensa de la educación pública y hace ese versus eterno entre la educación pública y la educación privada. ¿Qué le parece esta propuesta, Sebas? Listo, no, antes de iniciar mi intervención quisiera recalcar y poner sobre la mesa que hoy 25N conmemoramos la lucha que las mujeres han tenido en todos los espacios y justamente hoy 25 de noviembre es un día de conmemoración en relación con la eliminación de todas las violencias para las mujeres. Esto en entornos educativos, pero también en diferentes contextos. Ahora respondiendo a su pregunta, yo sí quiero decir y poner sobre la mesa que sin duda este puede ser un debate de hoy, de hace algunas semanas, pero creo que aquí hay que entrar a revisar qué ha pasado en los últimos 70, 80 años en el país. El ICTEX se crea hace 74 años por una visión y también, digamos que con el ímpetu de querer ayudar a los estudiantes que querían estudiar en el exterior. Hace 74 años se crea el ICTEX, pasó esa lógica y durante todo ese tiempo ha generado, digamos, transformaciones, debates y en ese sentido hoy podemos decir que el 86% de los recursos públicos que se dan al ICTEX, pues van a dar a universidades privadas porque pues, digamos, también tenemos que reconocer que existe una crisis, digamos, en oferta educativa porque hay que también reconocer que el 50% de la oferta educativa está en las instituciones privadas y el 50% en las instituciones públicas. Y esto para, digamos, traer a colación una pequeña discusión y es, yo sí creo que no hay que romantizar la labor que el ICTEX ha tenido en estos 74 años. Sin duda ha impactado la vida de 5 millones de familias porque hay 5 millones de beneficiarios en todos estos 74 años, pero pues también hay que poner en discusión cuál es realmente el modelo educativo que nosotros queremos. Vamos a seguir subvencionando oferta en instituciones privadas, vamos a seguir subvencionando oferta en instituciones públicas, cuál es el modelo de educación de país que queremos. Y en ese sentido, pues yo creo que es muy pertinente poner en discusión cómo un banco puede ser, digamos, tal cual como lo puede poner el presidente, pues un instrumento del Estado y un instrumento público para garantizar que estudiantes de todos los rincones del país puedan ofrecer oportunidades, pero también pues poder materializar sus estudios en educación superior. Entonces, cierro y de pronto un poco mi invitación es decir, creo que hay que abrir la discusión y sobre todo hay que abrir la discusión porque es una discusión que durante 74 años le ha dicho no a la financiación de la universidad pública. Y cierro con esto, con esta cifra. Hoy estamos hablando de 400 mil millones de pesos, lo cual es mentira. Justamente en medios, el ICTEX y el ministerio reconocieron que se deudan un poco menos de 130 mil, ya hay 50 mil en caja, pero la deuda que se tiene en las instituciones públicas del país es más de 18 millones de pesos. Sin duda creo que hay que hablar de estos 150 mil que hoy están adeudándose, pero también tenemos que hablar de esos 18 millones que históricamente se le ha deudado a las instituciones de educación superior públicas del país. Bien, ya seguimos ahondando en esa viabilidad de la propuesta. Cada quien, pues desde su lectura hace una visión precisamente de qué tan bondadosa es, pero qué tan viable es. Ya seguimos ahondando en ese aspecto. Jorge, su visión inicial sobre esta propuesta que ya causa bastante polémica convertir al ICTEX en un banco. ¿Su opinión? Bueno, claro que sí, John. Digamos que a propósito de lo que han venido diciendo los compañeros de panel, es muy importante señalar dos razones. Uno, primero, el presidente Gustavo Petro no ha venido generando, por así decirlo, una decisión improvisada al respecto. Es necesario recordar que en el programa de gobierno del señor presidente se dice que el ICTEX se especializará en financiar con préstamos sociales los estudios de pregrado y posgrado de los estudiantes. Digamos que es así aparte, no es algo importante que se ocurrió de la noche a la mañana con la entidad, sino que es algo que ya venía estando plasmado en el programa de gobierno. Y dos, el ICTEX ya es una entidad financiera. La propuesta general de que el ICTEX se convierta en una banca de primer piso no es una propuesta exclusiva de este gobierno. Nace, como lo decía el anterior panelista, como una entidad para estimular los créditos educativos de estudiantes para pregredar en el exterior y con los distintos gobiernos se fue convirtiendo en una entidad financiera, al punto que el ICTEX actualmente tiene el 25% de recursos de la Nación vía Ministerio de Educación, pero el 75% son recursos propios por colocación y captación de los mismos recursos. ¿Qué quiere decir? Lo que el gobierno nacional ha venido diciendo y ha propuesto esta vez es que el ICTEX pueda simplemente ir transitando de manera armoniosa sin abandonar los estudiantes que ya tienen créditos educativos en la entidad autosostenible en la cual pueda, digamos, colocar y captar recursos, sí, pero que los recursos del gobierno nacional, cierto, del presupuesto general de la Nación vayan para las universidades públicas. ¿Por qué? Digamos que eso sí es una visión política que, digamos, tiene el gobierno nacional y el cual ha compartido el movimiento educativo, el movimiento estudiantil, y es que el presupuesto de la educación pública debe ir a las arcas de las universidades públicas. Vamos a recuperar la conexión precisamente con Jorge Ovalle para escucharle bien sus apreciaciones, pero en este momento entonces integro a la conversación a Jennifer Pedraza, ya representante a la Cámara por el Partido Dignidad y Compromiso. Representante Pedraza, gracias por acompañarnos, siempre bienvenida aquí a la otra cara de la moneda. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Disculpenme que no les puedo acompañar, estamos en este momento en el plantón del 25 de noviembre, que es en rechazo a todo tipo de violencia contra las mujeres, y Colombia en este momento está atravesando una situación muy crítica, más de 700 denuncias o feminicidios contabilizados que hacen que de verdad tengamos que estar aquí acompañando al movimiento feminista y al movimiento de mujeres. Muchas gracias por la invitación y por permitirme acompañarles de manera virtual. No, a usted representante por acompañarnos y sabemos que es una muy buena causa y una causa de la cual debemos hacer eco en todos los sectores y más en los medios de comunicación, pero representante Pedraza, les proponía entonces a los panelistas que ya vamos a hablar del tema de la suspensión de la convocatoria de nuevos créditos el año entrante, de lo que va a pasar con la renovación de los créditos y demás, que es una información muy importante, pero que sanejemos de primera medida la polémica por la propuesta de convertir a ICTEX precisamente en una banca de primer piso. ¿Usted qué considera que es esta propuesta? ¿Bondadosa o no? ¿Le preocupa o no? ¿Es viable? Mira, lo primero es que es muy difícil debatir, solamente con un trino mal escrito del ministro de Educación y del presidente Gustavo Petro. Yo pedí hace cinco meses, pasé un derecho de petición pidiendo que me presentaran los documentos en donde supuestamente ya iba avanzando una reforma a ICTEX que supuestamente había dejado avanzada la exministra Aurora Vergara. Esta es la hora en que no me han contestado, vamos a presentar una tutela para ver si nos comparten algún documento borrador que nos permita tener un debate mucho más serio y mucho más sólido alrededor de esta propuesta. Pero digamos en primer lugar que no llegamos a este debate de la nada, llegamos porque hay una situación crítica en la que estudiantes, cientos de estudiantes que para el 2025.1 requieren recursos del ICTEX y a los que ya les habían dicho que tenían acceso a este crédito, pues les están llegando correos diciéndoles que no les han girado y que muy probablemente no les van a girar. Esto no tiene nada que ver con el debate de política pública, sino que es una absoluta negligencia del gobierno nacional y es increíble que se tiren la pelota al ministro de educación, el ministro de hacienda y el director o la dirección del ICTEX más bien cuando los tres son puestos por el presidente Gustavo Petro y deberían garantizar algo tan básico como que la gente que ya está estudiando pues tenga la posibilidad de mantenerse en el sistema educativo y que elegir en la plata de los créditos del ICTEX. Ese es el primer punto. El segundo punto sobre la propuesta de reforma. De nada sirve reformar el ICTEX si no se ha reformado la ley 30 de 1992 en lo que tiene que ver con la financiación de las universidades públicas. Es que el problema de las universidades públicas no se ha resuelto estructuralmente en este gobierno. Presentamos un proyecto para reformar estos dos artículos que son los que desfinanciaron a las universidades públicas por 30 años y el gobierno lo dejó hundir. No hubo poder humano que lograra que el gobierno lo respaldara. Por fin lo volvimos a presentar. Esta vez supuestamente con el apoyo del gobierno pero esta es la hora que no ha tenido ni uno de cuatro debates que necesita tener para volverse ley de la república. Es decir, la crisis de las universidades públicas persiste y por eso la Universidad de Antioquia está marchando en asamblea permanente, la Universidad del Valle, entre muchas otras. Y en ese contexto entonces decir que al ICTEX le van a quitar cualquier plata que venga del gobierno nacional es difícil porque si queremos que existan tasas subsidiadas o lo que sí decía el programa del presidente Gustavo Petro que era condonar créditos educativos. pues esto va a requerir recursos del presupuesto general de la nación. El punto que siempre ha puesto de presente el movimiento estudiantil es que la plata que va para el ICTEX no riña con la plata de la educación pública. Es decir, que la educación pública esté adecuadamente financiada y que el ICTEX pueda ser una herramienta complementaria de acceso a la educación superior. No como ha sido en los gobiernos anteriores que ha sido casi que la única herramienta porque se han quebrado a las universidades públicas y lo único que le han dejado a la juventud es el ICTEX. En ese diagnóstico estamos de acuerdo. ¿En qué hacer? Yo creo que lo que toca hacer no es lo que ha dicho el ministro. Lo que toca hacer es lo que prometieron en campaña. Condonar créditos educativos para quienes lo necesitan y además subsidiar las tasas de interés. Y el movimiento estudiantil radicó un proyecto de ley en el 2021 en donde no se eliminaba el ICTEX sino que lo que se hacía era promover tasas de interés más bajitas para que la gente pueda pagar su crédito, para que se les condone incluso. Se flexibilizaban las condiciones de condonación y se creaban unas políticas de austeridad para el ICTEX de manera que no se coman la plata de la gente en altísimos salarios para sus funcionarios. Pero entonces mi lectura es que antes de proponer eso que además creo que mejor dicho yo creo que es un globo. Si te soy honesta yo creo que es un globo. Es difícil que un proyecto de ley pase así además en el casi último año del gobierno legislativo y eso pues creo que realmente creo que ahí hay un nivel de improvisación importante. Yo ya pasé otro derecho de petición para que me pasen los documentos. Si es que ya están a punto de erradicar el proyecto porque estos serían tres meses pues necesitamos tener los sustentos técnicos que realmente muestran que esto es lo mejor para la juventud del país. Claro, representante, pero usted dice precisamente que cree que es un globo porque no hay muchos detalles. Además, más allá de una explicación corta que dio el ministro de Educación, el trino del presidente Petro y demás, no conocemos detalles de la propuesta y sabemos desde muchas voces políticas y económicas que es difícil que se logre de manera rápida y más a través de un proyecto de ley. Pero para que la gente entienda, representante, la gente cuando le dicen el ICTEX quieren convertirlo en un banco, ¿eso qué quiere decir? Que los préstamos ya no se van a hacer con esas condiciones y características que las hace el ICTEX, sino ya más normales y por ende con unas tasas de interés más altas y por ende con unos plazos de pago más cortos. Seguramente eso es lo que podría pasar si se convierte en un banco. La gente no entiende muy bien qué es lo que podría pasar. Hoy lamentablemente el ICTEX ya funciona de alguna manera como un banco en muchos sentidos. Aquí de lo que se está hablando es de convertirlo en un banco de primer piso. Eso significa que funcione como cualquier banco que uno va y se encuentra una tienda, digamos Banco Colombia, cualquier banco del sector financiero privado. Hoy en día, ¿cómo funciona el ICTEX? El ICTEX recibe tanto recursos del presupuesto general de la nación, que son los créditos subsidiados en donde las tasas son más bajitas. Es que eso hay que tenerlo claro. Es con la plata del presupuesto general de la nación que el ICTEX podría condonar créditos o ofrecer tasas de interés, u ofrecer tasas de interés menores, subsidiar las tasas de interés. Si le van a quitar al ICTEX cualquier recurso público, lo que va a pasar pueden ser dos cosas. Yo he leído la propuesta del ministerio. Esto es lo que yo interpreto porque, como les digo, aquí estamos intentando traducir los jeroglíficos de un trino. Mi interpretación es que lo que el gobierno pretende es acabar la oferta de crédito educativo para pregrado vía ICTEX. O sea, que el ICTEX le pueda prestar a las cooperativas de egresados y cosas de ese estilo, pero que el ICTEX no ofrezca fundamentalmente, como ocurre hoy, créditos educativos para educación universitaria de pregrado. Eso es importante porque al día de hoy el ICTEX tiene casi 700 mil usuarios. Entonces, lo que yo digo es, bueno, si van a cerrar la oferta de créditos educativos de pregrado, pues mi principal preocupación es qué va a pasar con toda esa gente. Nosotros ya hemos criticado el ICTEX, las altísimas tasas de interés. Yo he marchado criticando el cobro de intereses sobre intereses. Por eso creo que hay que reformar el ICTEX para que tenga condonaciones y reducciones en la tasa de interés. Pero me parece que es muy difícil eliminarlo en esta etapa cuando ni siquiera las universidades públicas se les han resuelto sus necesidades financieras. Acuérdense que Petro prometió 500 mil nuevos cupos en la educación superior. O sea, cuando las universidades públicas, ya lo decía mi otro compañero de panel, es que les deben 18 billones de pesos. No es que los estudiantes no quepan en los edificios que hay, es que se están cayendo los edificios que hay al día de hoy. Entonces, ¿cómo se les va a ofrecer la posibilidad de acceso a educación a toda esa gente que hoy accede vía al ICTEX? Ahora que queremos que el crédito sea en mejores condiciones, repito, por supuesto que sí. Que uno no se demore dos décadas, tres décadas pagando ese crédito. De acuerdo. Por eso lo que toca hacer es reducir las tasas de interés, promover una política de condonación de deudas, pero me parece muy difícil cerrar completamente la posibilidad de que una persona pueda acceder a un crédito educativo para estudiar pregrado cuando las universidades públicas siguen en la crisis que están al día de hoy. Y eso no se ha resuelto por parte del gobierno. Lo que prometieron con el ICTEX no lo han cumplido. Lo que prometieron con las universidades públicas tampoco lo han cumplido. Y cuando salimos a decir, oigan, cumplan, entonces nos van tildando de una vez de defender el modelo como está. Cuando hemos marchado años para luchar porque haya universidades públicas adecuadamente financiadas y para que reformen al ICTEX. No para que lo eliminen, pero pues bueno, el gobierno tendrá que presentar esa propuesta. Yo todavía creo que necesitamos un documento para poder opinar. Para que la gente nos entienda, el ICTEX hoy funciona como un banco de segundo piso. De alguna manera, pues o recibe plata del gobierno nacional vía presupuesto o recibe plata de créditos que el mismo ICTEX tiene con el Banco Mundial. Le pide prestada esa plata al Banco Mundial en dólares y pagando una alta tasa de interés y esa es la plata que ha financiado las líneas más masivas del ICTEX, como las líneas Access y la línea Tú Eliges. Por eso es que tiene una tasa de interés tan alta, porque tienen que pagar el ICTEX con esa tasa de interés que pagan las familias colombianas el mismo crédito que el ICTEX tiene con el Banco Mundial. O sea, el ICTEX le pide plata prestada al Banco Mundial y se la presta a los hogares colombianos. Y luego, vía cobrar altísimas cuotas, le devuelve esa plata al Banco Mundial. Por eso es que quitarle la financiación pública al ICTEX no va a generar mejores condiciones de crédito para la gente. Me pregunto cuál va a ser la respuesta del Gobierno ante esta realidad. Bien, como ustedes ven, todas las voces de distintas orillas coinciden que esta propuesta, así están unas voces a favor, otras voces en contra, pero no soluciona nada de manera inmediata. Es una propuesta a mediano y largo plazo esto de convertir al ICTEX en una banca de primer piso. Entonces, ya zanjada esa discusión, hablemos de la realidad, de un sistema mixto que es actualmente el que vive Colombia, educación privada 50% aproximadamente, educación pública 50%, una realidad que hay que afrontar. Y esa realidad tiene preocupado a muchos estudiantes por esa plata que le hace falta al ICTEX, al punto de que no se va a abrir la convocatoria de nuevos créditos para el próximo año. Por ahora, esa es la confirmación que hace la presidenta encargada del ICTEX. ¿Qué decir frente a esta realidad, Juan Carlos? ¿Cómo explicarla? ¿Es cierto entonces esa afirmación que se pone sobre la mesa de que desde el Gobierno Nacional quiere marchitarse al ICTEX? Hay unos que dicen que sí. El ministro de Educación es enfático y vehemente en decir que eso no es cierto y es una afirmación mentirosa. ¿Usted qué opina? Bueno, a la luz de lo que hemos visto y coincidió mucho con la representante Pedraza, sí hay un intento de eliminar esta institución. Y lo más preocupante son los impactos que tiene hoy el ICTEX en la población estudiantil. A mí me causa mucho escuchar entre mis compañeros panelistas que la plata se va a las universidades privadas. Cuando siempre hemos tenido un sistema de educación mixta, en donde tú ya lo has mencionado, tenemos el 50% en privado y el 50% en lo público. Pero revisemos las cifras del ICTEX y qué es lo que ha hecho por el sistema educativo. Siete de cada diez beneficiados son del estrato 1 y 2. Nueve de cada diez beneficiados son del estrato 1, 2 y 3. Un millón de colombianos están siendo beneficiados con los servicios del ICTEX y hoy el Gobierno está financiando el 27% del sistema. Cuando hablamos entonces entre la riña, entre lo privado y lo público, y lo que hemos visto en las declaraciones del ministro, lo que hemos visto en las declaraciones del gobierno es que si hay un intento de marchitarlo para pasar todos los recursos a la educación pública y yo me pregunto por qué. Tenemos que cuestionarnos cuál es el modelo, ya Sebas nos lo hacía mención en su intervención, pero ese es el verdadero modelo que necesitamos. La educación privada en este país también ha entregado muchos beneficios y logros a la población estudiantil. Ha traído escuelas universidades académicas del mundo que se han podido concentrar en diferentes visiones que tienen estas universidades. Tener una multiplicidad de este sistema nos permite tener una formación en competencias de los ciudadanos mucho más nutrida. Y creo que es un desliz y es, con todo respeto lo digo, es una desfachatez que salga el ministro de Educación a decir, no, no se preocupen, estamos haciendo una reprogramación. Aquí la representante Jennifer ha hecho una apreciación muy importante y es que el problema estructural es la ley 30 y sobre la ley 30 es donde tenemos que trabajar porque el ICTEX no va a financiar todo el sistema de educación. Entonces, lo que creo que sucede es una forma de este gobierno de tapar una situación que podemos calificar como incompetencia a través de un control político que le hace el Congreso de la República y saca de la manga entonces una propuesta que no tiene ningún fundamento que es precisamente pues la reforma al ICTEX. Bien, Sebas Forero, su visión sobre este tema y la realidad que está viviendo actualmente el ICTEX. ¿Usted sí cree que hay una intención de marchitar este tipo de entidades? ¿Y qué decir frente a esta gente que el año entrante no va a poder acceder a su crédito nuevo por parte del ICTEX? ¿Cómo explicarlo? Listo, varias precisiones. En primer lugar, yo sí creo que no hay que tirar globo de salario y justamente yo invitaría a la representante a leer los informes de gestión de la entidad porque justamente ahí puede evidenciar cuáles han sido los logros del ICTEX pero también del gobierno en materia educativa. Sin necesidad de recurrir al Congreso, este gobierno condonó la deuda de más de 5 mil pilos a lo largo pues de la historia, adicional a eso generó un plan de desarmamento a la educación, adicional a eso actualmente las personas que estudian pues digamos que no tienen gracias a través de la alianza que tienen las instituciones de educación superior y el ICTEX pues esa amortización de la deuda y de los intereses pues generados por el endeudamiento es cero, es decir por primera vez en 74 años las instituciones de educación superior públicas y privadas del país colaboran para garantizar que los estudiantes pues se les amortice la deuda pero también ayudar y en ese sentido yo creo que mi invitación es esa, yo en calidad de egresada pero también de estudiante de universidad privada veo la necesidad de que no solamente el debate se concentre en el Congreso no solamente se concentre en el Ejecutivo sino que todos los actores pueden entrar y por eso es que hago mención a este modelo de universidad de uso solidaria porque creo que es importante recalcar que por primera vez en 74 años un gobierno gracias a los acuerdos y las voluntades también de las universidades pues logra ayudar a sus mismos estudiantes entonces yo sí creo que es un poco falso decir que el gobierno no ha hecho nada porque adicional a esto este es el gobierno que más plata la ha invertido en la educación sin necesidad de que los estudiantes salieran a marchar en el 2018, en el 2022, este gobierno en el primer año subió más de 7 puntos la inversión educativa y estamos esperando cerrar el gobierno con un incremento IPC más 12 puntos entonces yo sí creo que no necesitamos decir que estamos tirando globos al aire tampoco estamos haciendo promesas inconclusas este gobierno sin necesidad de recorrer al Congreso ha cumplido lo que ha hecho la campaña entonces pues yo creo que un poco también es faltar a la verdad a los televidentes decir que este gobierno no ha hecho nada cuando en materia educativa ha hecho mucho y quisiera resaltar un poco y es que sí, sin duda es importante no romantizar pero tampoco satanizar las instituciones públicas, privadas, sin importar si es el banco, si es el ICTEX porque yo sí creo que por ejemplo nos han vendido la idea de que el banco agrario no funciona decirle a la audiencia que el banco agrario funciona en este país porque los bancos privados no les gusta invertir y prestarle plata al compestinado entonces el banco agrario es un modelo exitoso de banco que presta, funciona y garantiza que justamente hoy el país tenga crédito público a bajo costo pero también impulse la economía entonces yo sí creo y de pronto también invito a provecho que está la congresista hoy acá pues decirle, venga, trabajemos conjuntamente gobierno, estudiantes, universidades para garantizar que por ejemplo la ley de financiamiento pues tenga aprobación porque yo creo que acá no solamente esos 12 millones que aún se necesitan para cerrar el próximo año no solamente es para materia educativa, también es para la primera infancia, también es para salud entonces un poco también, si nos vamos a tirar de pronto pullas o responsabilidades pues también aquí el Congreso tiene una gran responsabilidad y cierro con esto, cierro con esto para ser muy preciso yo sí creo que en este debate de financiación a la educación superior y pública en el país los entes territoriales tienen mucho que ver la mayoría de los ingresos que reportan las universidades públicas del país vienen por el presupuesto general de la nación ¿dónde están las gobernaciones y las alcaldías en esta discusión? Bien, y ya hablamos precisamente en la última ronda de esa ley de financiamiento que dice el ministro de educación si tanto les preocupa el tema de la educación aprueben ese proyecto de ley y allí denuncian una presunta presión política para lograr aprobar esta iniciativa del gobierno nacional ya le doy la palabra a Jorge pero la representante Pedraza me pide la palabra para un comentario representante Claro, lo que pasa es que acá es muy importante señalar que las soluciones que se están exigiendo son soluciones estructurales porque obviamente un incremento en la base presupuestal pues lo mismo decía Duque aumentamos la base presupuestal obviamente luchado por un paro estudiantil y es muy importante que este gobierno haya incrementado el presupuesto de las universidades públicas yo siempre lo he reconocido ahora ha condicionado un incremento en cobertura que es parte del debate es que el presidente Petro pidió que hubiera un incremento en cobertura en 500 mil nuevos cupos que las universidades públicas no pueden asumir parte de ese incremento presupuestal en teoría es para el aumento de la cobertura y está muy bien que ocurra por supuesto pues yo lo he luchado desde el Congreso por ejemplo los recursos para el edificio de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional los recursos para el Instituto de Ciencias Naturales los recursos para la Universidad de Antioquia que hemos luchado desde el Congreso de la República así que a mí me parece que ese reclamo por el contrario es un desconocimiento grande de nuestra labor legislativa pero sí es muy importante señalar que el punto es que haya reformas estructurales o sea porque más recursos muy bien pero en el 2020 se acaban y este es el punto en cada gobierno que llega hemos tenido que salir a marcharle para que le dé presupuesto a las universidades públicas ese es el punto central son transformaciones estructurales como reformar el artículo 86 y 87 de la ley 30 para que cada año no tengamos que estar en esta discusión sobre el ICETEX yo acabo de señalarlo es decir, el gobierno prometió en campaña condonar los créditos educativos de los estratos 1, 2 y 3 por supuesto que está muy bien que condonen los de los estratos pero la mayoría de los estudiantes endeudados con el ICETEX no son pilos son estudiantes de la línea de tu eliges y actes a estos estudiantes que les están diciendo te debo de 70 millones de pesos pague 50 y le condenamos 20 la mayoría de gente no tiene como pagar esos 50 millones de pesos si está perdiendo esa oportunidad o le está tocando salir a pedir un crédito en la banca privada para pagarlo entonces yo no estoy diciendo que aquí no se hayan hecho nada estoy diciendo que estructuralmente no se ha resuelto la crisis de las universidades públicas volvimos a presentar el proyecto de reforma a la ley 30 en artículos 86 y 87 que es el de los recursos de las universidades públicas y ni siquiera le han dado un solo debate y el gobierno nacional cuando estaba ya el ministro Cristo diciendo oigan por favor debatan esto para que los recursos crezcan para las universidades públicas y reitero que el movimiento estudiantil antes que pelear porque las universidades públicas fueran financiadas territorialmente ha luchado porque sean financiadas por el gobierno nacional porque es el gobierno nacional el que recauda los impuestos de mayor recaudo como por ejemplo el IVA y el impuesto de patrimonio ¿cómo vas a poner a pagar una universidad pública a un ente territorial que apuradito tiene recursos del ICA, de los impuestos a las licoreras y que los recursos son insuficientes incluso para pagar la educación básica y media? por eso es que FECODE y el Magisterio Colombiano ha estado luchando por una reforma al SGP que a mi parecer dista mucho de lo que hoy se está tramitando pero a los entes territoriales no les sobra la plata para financiar la educación pública los impuestos de mayor recaudo no lo olviden, los recauda el gobierno nacional central y si vamos a hablar de cifras, hablemos de cifras ¿qué ha hecho el gobierno para abordar el endeudamiento del ICETEX vía créditos del Banco Mundial? porque si los recursos del ICETEX son solamente el 27% los que provienen del presupuesto general de la nación ¿qué vamos a hacer con la gente que hoy ya está endeudada con plata del Banco Mundial? que es plata que se paga en dólares y a una, es decir, cubre la tasa de cambio pero además se paga tasa de interés LIBOR más 1.03% es una tasa de interés altísima ¿qué va a pasar con esos estudiantes o con esos egresados endeudados a los que se les prometió condonarle los créditos? yo no estoy diciendo que no se haya hecho nada pero sí estoy diciendo que lo que prometieron fue diferente a lo que han hecho y es mi labor desde el Congreso de hacer control político y proponer y por eso presenté el proyecto para reformar la Ley 30 en artículos 86 y 87 y la ministra Aurora Vergara no lo respaldó y lo dejó hundir en el Congreso sí, y ya hablamos precisamente de otros temas de lo que está pasando en el Congreso de la República porque representante hay mucha afirmación en torno a la responsabilidad del Congreso en lo que está pasando en el sector educativo pero antes, Jorge, quiero trasladarle la pregunta que le hacía a todos hace un momento y es precisamente más allá de cualquier trasfondo político de cualquier interpretación política si es que la tienen estos temas pues hay una realidad que ya empiezan a sentir miles de estudiantes o miles de próximos estudiantes en las universidades que el próximo semestre pues no van a poder estudiar muchos de ellos porque no van a acceder a ese crédito del ICTEX seguramente les va a tocar acceder a un crédito privado a algún familiar que le ayude o sencillamente no estudiar que responder a esa realidad inmediata más allá de este debate de fondo hay una realidad inmediata que debe atenderse Bueno, listo, claro que sí frente a la pregunta es si hay un marchitamiento del ICTEX responder tangentemente nosotros como ojo, el Gobierno Nacional no ha propuesto un marchitamiento del ICTEX por el contrario lo que estamos haciendo es cumplir o el Gobierno Nacional lo que está haciendo es cumplir una propuesta del programa de gobierno en el cual se decía primero, frente al ICTEX había dos propuestas que están consignadas en el programa de gobierno primero es la condonación de los créditos del ICTEX para lo cual a este año ya se han condonado alrededor de 34 mil estudiantes ¿cierto? con 34 mil deudas pero además muy muy importante financiar ¿cierto? financiar con el dinero público avanzar en ese modelo de financiación donde el dinero público puede hacer el que apalanque los créditos de estudiantes de pregrado y posgrado entonces la propuesta de convertir el ICTEX en una banca de primer piso es una continuidad y es la materialización de ese programa de gobierno nosotros que creemos yo creo que al igual que la congresista Jennifer Peraza el gobierno nacional que en su programa el gobierno lo ha expresado es necesario contribuir a reformas estructurales en cuanto a lo que es la educación superior primero claramente sin la modificación del artículo 86 y 87 no vamos a poder actualizar la fórmula que permite estimar los costos de la educación superior y por lo tanto los rezagos y las necesidades de un instituto de educación superior pública del siglo XXI ¿cierto? entonces es muy importante avanzar en esa reforma y el Ministerio de Educación Nacional lo viene haciendo con los distintos actores con los distintos movimientos estudiantiles y profesorales segundo muy importante avanzar en la reforma del ICTEX y esta reforma del ICTEX precisamente es simplemente una visión que tiene el presidente de la república el gobierno nacional en el cual el ICTEX se encargue pueda encargar en desarrollar créditos y podamos ir transitando hacia ese desarrollo sin generar un trastorno en los estudiantes que hoy ya tienen el Ministro de Educación decía en la rueda de prensa el día de hoy que se ha venido haciendo el Ministerio de Hacienda ha venido haciendo los giros mes a mes según el plan anual de caja y que en la actualidad hay un rezago en esos pagos que ya se ha pedido el Ministerio de Educación y la presidenta encargada del ICTEX ha pedido una reprogramación de los giros para realizar dos cosas para los nuevos créditos y precisamente para las nuevas para la refinanciación de créditos de estudiantes del ICTEX que es lo importante allí señalar que incluso la presidenta y el ministro lo decían que con la autofinanciación del 75% del ICTEX se pueda refinanciar las líneas de crédito que ya se vienen desarrollando yo creo que es muy importante señalar que esta propuesta de convertir el ICTEX en una entidad de un banco y primer piso que incluso pueda promover el empleo joven y pueda desarrollar un modelo solidario para esta apuesta no es una apuesta no es una propuesta descabellada así funcionan muchas entidades de financiamiento de programas educativos en Europa y que nosotros digamos hemos venido adoptando que es importante acompañarnos con la mano del congreso porque yo solamente quiero mencionar algo muy importante para finalizar el gobierno nacional dijo también que nosotros íbamos a financiar gran parte de las propuestas digamos de la educación superior pública y en el actual gobierno se ha venido dando el salto más grande de financiación de la educación superior pública recordar que solamente para el 2022 se generó 5.6 billones de pesos y un incremento del 22,5% para el 2023 y para este año un incremento del 31.5% con 7.3 billones de pesos a la base de la universidad pública tanto para funcionamiento e inversión bien pues ya le doy la palabra precisamente a Juan Carlos y a Sebas Forero para que nos hablen de este tema de la ley de financiamiento rápidamente pero yo sí creo que es pertinente teniendo aquí a la representante Pedraza representante que usted nos dé su lectura precisamente sobre este tema porque dice el ministro de educación la pelota no solo se ha tirado entre el ministerio de educación el ministerio de hacienda el ICTEX la pelota de la responsabilidad de toda esta situación sino que ahora también la pelota se tira al congreso de la república y se explica según el ministro de educación que gran porcentaje de esta situación hace parte de la responsabilidad del congreso de la república por la ley de financiamiento que tan justa es esta afirmación representante Pedraza que porque no se ha aprobado la ley de financiamiento se genera también toda esta situación de falta de plata usted también siente que hay una presión política en torno a este proyecto de ley o no a ver primero el ministerio de hacienda para mí es el principal causante de este problema que están viviendo los estudiantes tú preguntaste por la crisis concreta y yo creo que eso no se ha respondido en particular qué van a hacer con los estudiantes a los que no les han garantizado que les van a girar la plata y esto es porque el ministerio de hacienda lo que está haciendo es dejar de transferirle la plata a las entidades para asfixiar o ahorcar la ejecución y vía ese mecanismo recortar el presupuesto el gobierno que ha hecho presentó un presupuesto inflado que todo el mundo le dijo hoy salió el informe de recaudo del ministerio de hacienda con 9 billones de pesos menos de lo proyectado en el presupuesto para este año entonces todo el mundo le ha dicho usted está inflando ese recaudo tributario usted está inflando el presupuesto y cuando uno le dice eso al gobierno el gobierno se molesta van a decretar el presupuesto y después lo que terminan haciendo recortando por derecha el presupuesto de los diferentes ministerios esto no está pasando solamente con el ICTEX esto está pasando por ejemplo con el ministerio de ciencia y tecnología al que no le desembolsan la plata del PAC el PAC es como el aval para gastarse la plata en caja que el ministerio de hacienda le da a cada ministerio entonces aquí la denuncia es ¿cómo así que el ICTEX necesitaba plata? pero el ministerio de hacienda no les había girado los recursos entonces esto es lo que es es poner a pagar la crisis fiscal del país a la educación a la ciencia a la juventud sobre la ley de financiamiento yo creo que este es el discurso que está usando el gobierno para decir que el recaudo de la ley de financiamiento se va a ir para el pago de derechos sociales pero en la práctica ustedes pueden revisar la propuesta de reforma tributaria está muy claro que todo se va para el pago de la deuda que ese mayor recaudo tributario que es de 12 billones de pesos tiene una destinación principal que es el pago de la deuda y añado un punto yo por supuesto feliz de acompañar siempre los impuestos progresivos yo voté positivo la primera reforma tributaria de este gobierno porque estaba acompañada de uno de los impuestos progresivos es decir que son los impuestos progresivos para la gente que nos ve los que le cobran más a la gente que más tiene y menos a los que menos tienen hay una cosa que me gusta de esta ley de financiamiento que es una tasa de impuesto de renta diferencial para las pequeñas micro y medianas empresas cosa que yo propuse en la reforma tributaria anterior pero que este gobierno hundió a pesar de que el gobierno a pesar de que el congreso lo aprobó el gobierno hundió una tasa diferencial de impuesto para los MIPIMES eso por ejemplo me gusta pero que no me gusta gran parte del recaudo tributario es incrementar casi triplicar el impuesto al carbono que es lo que la gente tiene que pagar en el gas en la gasolina en lo que necesita para transportarse y este es un impuesto regresivo que va a afectar fuertemente a la gente de clases populares entonces yo no puedo acompañar como un cheque en blanco una reforma tributaria en general necesitamos ver impuesto por impuesto cuál es el impacto que tiene sobre ricos y pobres en este país pero además ya que Jorge es una persona que yo respeto que yo admiro que viene del movimiento estudiantil que es economista sabemos que los datos siempre tenemos que darlos en términos reales y entiendo un poco que la respuesta que están diciendo si es hasta los que están acá les vamos a otorgar crédito de pregrado y vamos a hacer todo por conseguir esa plata pero no vamos a abrir nuevas cohortes para convocatorias del ICTEX entonces yo me pregunto si esos estudiantes que no van a pasar a la universidad pública no porque no sean brillantes seguramente lo son sino porque la universidad pública está en crisis hoy y porque está desfinanciada y porque se está cayendo y porque no se ha resuelto estructuralmente ese problema que se va a tomar un tiempo en resolverse porque es que son tres décadas de asfixia presupuestal y a toda esa gente que no va a pasar a la universidad pública ustedes le van a decir que tampoco tiene la posibilidad de acceder a un crédito del ICTEX barato, subsidiado como debe ser condonable como debe ser en mejores condiciones que las que haya habido en día de acuerdo pero pues si ustedes van a cerrar la posibilidad de que haya más convocatorias del ICTEX de aquí en adelante eso significa que el único mecanismo de acceso a la educación va a ser o la educación pública que obviamente es mi favorito por el que yo he luchado toda mi vida pero que no podemos desconocer la crisis en la que está o entonces que sus familias se metan la mano al bolsillo esa es mi pregunta que me queda después de todo este debate bien pues nos queda muy poco tiempo dos minuticos para Juan Carlos y para Sebas para que hablemos precisamente de esta ley de financiamiento y de esta responsabilidad política que ahora el gobierno nacional le endilga gran parte de lo que está pasando de este desfinanciamiento del ICTEX al Congreso de la República ¿qué tan justa es esta afirmación Juan Carlos? rápidamente bueno pues a mí me parece que son excusas de la ley de financiamiento primero hay que recordar que el gobierno nacional planea mal y se compromete a unos gastos sociales que luego tiene que recordar que tiene que recordar el presupuesto general de la nación del 2024 tiene una inflexibilidad del 83% lo que está planificado para el 2025 va a aumentar la inflexibilidad en un 91% entonces creo que no hace mal el gobierno nacional en decir que si no le pasan la ley de financiamiento estamos poniendo en riesgo la educación nacional y eso no es cierto bien Sebas su visión precisamente sobre este punto de la ley de financiamiento y esta presión que ejerce el ministro de educación sobre el Congreso de la República ¿el legislativo tiene responsabilidad de lo que está pasando? si sin duda y también el ejecutivo y ejecutivos pasados especialmente digamos que cuando yo inicié mi intervención quise iniciar mi intervención diciendo ¿hace cuánto existía el ICTEX y justamente en el marco de estos 74 que lleva años funcionando pues es la primera vez que las instituciones educativas del índole público y privado se ponen de acuerdo para colaborar para que los estudiantes no paguen interés eso es absurdo en el marco de que una institución que les ha dado beneficios por más de 74 años por primera vez se pone de acuerdo para ayudar a eso pero pasando al punto de ley de financiamiento si no pues es que es importante decirle a la audiencia la ley de financiamiento porque se necesita no es un capricho del gobierno este gobierno y lo puede decir la oposición lo puede decir los que son independientes incluso los que son pues de la coalición de gobierno este gobierno le ha cumplido al pago de la deuda y el manejo macroeconómico que le ha dado al país ha sido impecable así quieran decir cualquier cosa distinta entonces no es un capricho para gastar en cosas que en efecto la oposición puede decir no no lo están haciendo bien pues debatamos cómo está la ejecución pero yo sí creo que es necesaria la ley de financiamiento en cuanto no solamente la labor del congreso pero también la labor de cualquier otro órgano pues se fundamenta en esa plata si en esa plata adicional que adicional a eso viene en relación con pago a la deuda pues donde va realmente cómo vamos a garantizar que estos derechos se puedan materializar si no hay un manejo de las finanzas y cierro mi intervención diciendo es necesaria la ley de financiamiento porque el gobierno recibió un país endeudado y un país endeudado en el marco del COVID y deuda que justamente lo mencionaba la representante pues está en el marco de pago en dólares entonces pues yo creo que el manejo macroeconómico que ha dado se fundamenta y pues por esa razón necesitamos la ley de financiamiento para continuar de la manera como hemos venido operando pues se nos acaba el tiempo pero agradecemos a nuestros invitados especiales por darle a nuestros televidentes precisamente esas distintas perspectivas de esta polémica y importante noticia que hay que hacerle seguimiento porque lo que les digo hay una preocupación considerable de muchos estudiantes en el país gracias a Juan Carlos Rodríguez economista asesor y analista político por acompañarnos gracias Juan Carlos muchas gracias también gracias a Sebas Forero Pinilla integrante del colectivo Macondo Fuerza Popular activista en materia de educación Sebas mil gracias por acompañarnos siempre bienvenido también gracias al equipo y a los compañeros de la mesa también mil gracias a Jennifer Pedraza representante a la cámara por dignidad y compromiso representante por acompañarnos por su visión por sus explicaciones siempre tan pedagógicas gracias Gracias a ustedes estamos aquí en plantón mientras Benedetti se vuelve el próximo consejero presidencial muy lamentable Gracias representante vamos a estar atentos a lo que pasa en este plantón en este día tan importante para las mujeres no a la violencia contra las mujeres y también mil gracias a Jorge Ovalle economista gracias Jorge por acompañarnos y su visión sobre este tema Se nos congeló la señal de Jorge pero mil gracias a Jorge también por acompañarnos aquí en el debate La Otra Cara y a ustedes mil gracias por acompañarnos por siempre preferirnos esto fue La Otra Cara de la Moneda de Cable Noticias siga con nuestra programación hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!